La agenda de proyectos que la Administración solicita convoca en su primer periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso en agosto, irán orientados a combatir la pobreza y fortalecer la caja costarricense del Seguro Social. Un gobierno que empieza y un primer periodo de sesiones extraordinarias tiene que partir fundamentalmente de aquellos proyectos históricos que el partido ha tenido y los cuales el gobierno le interesa darle relevancia. Es en esa línea que estamos teniendo esta reunión el día de hoy. En su primera entrevista desde su salida como director técnico de la CELE, Jorge Luis Pinto calificó de mentirosas las versiones que circularon sobre supuestos maltratos y humillaciones de su parte a empleados de la fe de fútbol, cuerpo técnico y jugadores. Lo que más me molesta, Amelia, son las presiones que entienden a mucha gente para que dijeran. Como siento profundamente una desilusión inmensa, Amelia, por algunos dos o tres meses que se han prestado para eso. Estoy loco, es un hombre sano, correcto. Un total de 24.500 dueños de vehículos cuya placa numérica termina en cuatro aún no han realizado el cambio obligatorio exigido por ley. A hoy se ha cambiado un 79,35% que curale a 94.159 placas.